bienvenidos a lo simple no vale tengo el placer de contar con guille perero jugador del zamora club de fútbol qué tal estás nada encantado de estar aquí de tener la oportunidad de pues de seguir a mis compañeros en esto y nada ilusionado pues muchas gracias a ti por compartir tu tiempo y bueno vamos a repasar tu trayectoria y también hablar sobre el zamora un poco en la parte final perfecto bueno la primera pregunta como siempre hago a tus compañeros es cuando empezaste en el mundo del fútbol pues mira empecé desde muy pequeñito empecé a lo mejor creo que tenía cinco o seis años y nada empecé en el equipo de mi barrio porque llegó un amigo mío al colegio y me dijo que bueno que si quería jugar al fútbol y tal y bueno vamos a ver y empecé con mi hermano pequeño también que mi hermano pequeño se suponía que era la estrella de la familia y era un pepino del futbolista y bueno pues me fijaba mucho en él aún siendo el pequeño me fijaba mucho en él y a partir de ahí pues empecé a gustarme esto a gustarme tener que entrenar todos los días a gustarme un poquito el tema este de la competición de competir contra mí mismo y me encantó siempre desde pequeño tenías un poco de pique con el hermano o no guau pero muchísimo no te puedes ni imaginar mi hermano además mi hermano era un jugador así con más calidad más mucho más técnico que yo y fue una envidia no sabes que envidia tenía y solo quería mejorar 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 para demostrarle que yo estaba ahí que también que era su hermano mayor y que tenía que aprender también cosas de mí eso me motivó mucho eso desde pequeño y cuando empezaste en el lumancia a entrar en el equipo mira firmo por el lumancia en juvenil de primer año después de acabar la cadete regional con el betis de valladolid y llego al juvenil nacional siendo pues eso de primer año juvenil y empiezo ya pues eso las categorías de juvenil nacional y juego los dos el primer año de juvenil nacional y luego dos años en el juvenil división de honor de lumancia en el grupo vasco pues jugando contra jugadores como ya alzabal como un grupo terrible y luego después eso fui el salto al tercera división estuve allí tres años y con llegué a ser el tercer capital el último año y bueno pues fueron unos años súper súper apresionante la verdad formar parte de la cantera de un club tan importante como el lumancia este sentías mucha presión con ello el lumancia nunca sentió la presión porque la presión siempre la he visto como un regalo o sea no todo el mundo puede tener la presión de tener tener un trabajo en el que tengas presión me explico o sea no puedes siempre me ha gustado que mi trabajo dependa de mí y a la hora de estar presionado de tener que demostrar a la gente además un trabajo tan vistoso el futbolista al final están viendo todos los días tener que demostrarte todos los días que eso que estás a la altura que puedes dar el nivel pues eso a mí siempre me ha motivado y nunca la presión siempre la lleva bastante bien el nivel de no desigirte sino de como hemos hablado de presión un poco el estar ahora en el zamora que tiene un primer equipo y luego en el lumancia ve que era un filial qué diferencia notas en cuanto a tu mentalidad de estar de pertencer al equipo y eso fue un cambio radical la verdad porque nunca había estado en un equipo en un equipo con jugadores más veteranos con jugadores más mayores que yo siempre había estado con su 23 y fue un cambio terrible los primeros meses me costó mucho la verdad me costó mucho adaptarme al equipo a conocer gente nueva porque era un cambio radical después de seis años pero la verdad es que que pienso que madura mucho como futbolista a lo mejor ya nos no va a ser tanto mi juego en ser tan individualista doy mucho más para el equipo intento trabajar mucho más para que el equipo consiga los resultados intento el trabajo defensivo que siempre me ha costado mucho intento esmerarme en eso y creo que en eso mejora mucho y y en eso este año y medio ha sido un gran un gran avance para mí en eso de madurez cómo se dio tu fichaje por el zamora pues tras el último playoff con el lumancia contra el cádiz me salieron pues creo que fueron seis segundas vez y luego zamora de tercera se gobiana varios equipos y bueno pues la la opción de ir a segunda vez siendo su 23 pues siempre es llamativa lo que pasa es que los proyectos a los que podía haber ido eran eran más como con fichas su 23 como para no jugar y en el zamora así que me llamó la impresión el día que jugamos contra ellos el plantel como como planteó el partido sería el zamora el míster y eso es como nos contrarrestó dije aquí voy a aprender mucho y además mi padre ha jugado en las categorías inferiores de zamora mi abuelo es de villaralbo mi padre es también ha crecido en villaralbo toda su vida y pues a mi padre le hacía mucha ilusión que jugase aquí y dije pues pues ya si encima tengo familia aquí hay que tirar para delante me ayudó me ayudó mucho normal tú has dicho me has dicho anteriormente que te costaba un poco bajar a defender más cómo fue tu adaptación a al juego de movilla pues mira esto sí que no lo no lo sabe nadie el me acuerdo el año pasado en la pretemporada fuimos a jugar después de volver de mallorca contra el sporting mail sí y bueno se acaba la primera parte y digo bueno he hecho tres o cuatro jugadas buenas ha estado bien llegó al vestuario y bueno ya me puso los puntos sobre las y es que empezaba a defender y hacer lo que el equipo me pedía porque no iba a jugar ni hostias con él y a partir de ahí pues me costó esos primeros meses pero luego cambió un poco el chip y dije es que aquí lo importante es el equipo lo importante es que mis compañeros sepan que voy a dar todo de mí para que el equipo vaya bien y es una vez cambies el chip es mucho más fácil y es a mí me ayudó la presión esa de tener que mejorar al nivel defensivo para poder tener más minutos o poder ayudar más al equipo en el campo eso me ayudó mucho el momento único la anterior temporada no muy buen balance sí la verdad es que sí la verdad es que no podemos no podemos quejarnos no podemos quejarnos porque no solo ya la temporada pasada fue fue espectacular y luego lo que va de esta pues yo creo que ni nosotros mismos esperábamos lo que está pasando pero pero bueno es que trabajamos todos los días para poder conseguir todo esto que estamos consiguiendo no no tampoco nos sorprende lo que estamos lo que estamos consiguiendo la única pega como me han dicho tus compañeros el playoff no no poder haber disputado con público no hubiera sido un poco diferente en cuanto a la emoción sentir el calor de la gente es sí y y no o sea al final creo que a muchos jugadores haber podido jugar el playoff allí en Zamora nos hubiera hecho mucha ilusión sobre todo los jugadores de Zamora por poder demostrar y quitarse un poco la espinita de de lo que fue aro pero creo también que que también nos ayudó tener que estar ayudó al equipo a la gente que estábamos en el banquillo gente que teníamos que apretar desde fuera nos ayudó a poder ayudar más al equipo sin que hubiese gente creo que hay también nosotros dimos un paso adelante y creo que al no haber gente tuvimos que dar nosotros también un paso más adelante para poder conseguirlo y creo que eso también nos ayudó sí también en un play un playoff así un poco express que fue hubiera sido hubiera salió cara pero muy muy complicado también porque la situación que estábamos con el COVID también podría haber salido cruz por por el momento que estábamos y podría ser un poquito injusto después de todas que estabais líderes cuando se acabó la liga sí nosotros también lo veíamos así y yo hubo también días de dudas está claro porque al final cómo llegaré después de tantos meses sin competir después de y hubo un día el día que por ejemplo se lesiona Asiel y ese día digo esto es una baja importante vamos a vamos a sufrir porque Asiel es un juego súper importante para nosotros y pensé vamos a sufrir mucho en el peor lo que pasa es que a raíz de los días que fueron pasando fuimos tomando la responsabilidad de decir si Asiel no está tenemos que suplirlo entre todos y creo que eso también nos reforzó como equipo y creo que luego se plasmó en los dos partidos Sí, ahora vamos a centrarnos un poco en esta temporada el inicio según se pinta es un subgrupo muy muy complicado y estáis líderes actualmente esto sería impensable un poco al principio de temporada Al principio de temporada nosotros además sin casi experiencia en segunda vez porque la mayoría de los jugadores hemos debutado este año veíamos el grupo y no te voy a mentir yo estaba acojonado estaba acojonado desde el principio diciendo ves a Charles ves a Deportivo La Coruña que de pequeño no veías en Champions y ahora lo estás viendo vas a tener que ir a jugar a Riazor y dices esto va a ser va a ser bastante duro lo que pasa es que creo que nosotros hemos querido demostrar que nosotros nos pintaban de pues de cenicientas del grupo de ser los más débiles y creo que a raíz de eso hemos querido ser rebeldes hemos querido hemos querido demostrar a la gente que podemos ser jugadores que que merezcamos estar aquí y teníamos todos una espinita de había muchos jugadores que no la habían la gente en Salamanca que les habían echado el equipo antes del ascenso teníamos muchas espinitas por el clavadas nos han ayudado para poder quitarnos Sí, lo que tú estás haciendo es un momento espectacular rivales muy difíciles seguís teniendo la mentalidad de ir partido a partido aunque estéis en una situación muy buena el otro día lo hablábamos en el vestuario y creo que yo ahora mismo no quiero que se acabe o sea, si ahora me dicen que se alarga otros 10 partidos yo quiero jugar otros 10 partidos sinceramente o sea, sé que en el sentido de la ficción y de pues sí, es quedar primeros o quedar terceros o quedar sextos pues es el sentido clasificatorio pero es que me lo estoy pasando tan bien estoy disfrutando tanto que es que yo no quiero que se acabe o sea, si ahora nos dicen hay que jugar otros 10 partidos más de liga yo lo juego, vamos, encantado ahora mismo nosotros la mentalidad que tenemos es disfrutar todos los días y pelear y demostrar lo que somos y sin hablar de eso y nada, ahora mismo es ilusión al 100% ¿Estarás de acuerdo conmigo que el estar también arriba es fruto del proyecto continuo de la pasada temporada, del bloque del entrenador y de un poco la mentalidad de juego? Sí, eso es hemos plasmado una idea parecida a la del año pasado con muchos matices nuevos por futbolistas nuevos por cambios de sistema a raíz de los rivales que son de mucha mayor identidad pero creo que sí que haber mantenido el grupo porque teníamos buena relación y luego es que creo que mucha parte de nuestro de nuestro juego se basa en lo que tenemos fuera del campo sabemos que si nos quedamos con uno menos los 10 van a hacer como que fuésemos 11 dentro del campo y creo que de ahí se basa un poco en lo que es este equipo y para mí es eso si un compañero un día es expulsado voy a correr el doble por remediarlo para poder conseguir lo que tenemos que conseguir yo pienso que ahí está mucho el éxito de este año Sí, yo creo que está claro tú lo estás diciendo estáis en la temporada el éxito cómo son planteados los partidos el equipo cómo trabaja ese evento y es que ya no estoy hablando de resultados porque el resultado al final no sabes si vas a ganar si vas a perder al final de los partidos pero la sensación de llegar al vestuario o al día siguiente que volvemos a entrenar yo estoy reventado a mí me duelen las piernas todos los días y a todos mis compañeros acabamos reventados o sea, los lunes eso parece un cementerio tenemos que cambiarnos hasta las piernas entre nosotros y creo que eso pues es un mérito por parte nuestra porque al final estamos partiéndonos el alma por intentar demostrar que podemos estar aquí Sí, te ves recompensado o sea ves recompensado tú como jugador siendo extremo todo el desgaste que hacéis del partido de la presión que ejercéis ves recompensado luego tú por la gente por el entrenador en vez de tener tanto en cuenta los goles a veces que se tiene muy en cuenta todo este trabajo que realicéis por partido de presionar de ayudar Sí, yo ahora últimamente sí que lo he pensado alguna vez más de que solo llevo un gol en el año y medio que llevo aquí y no tampoco estoy preocupado por eso o sea yo sé que cuando salga al campo tengo que dar lo mejor de mí para poder ayudar a mis compañeros y es que muchas veces esa es la recompensa porque llegas dentro del vestuario y nosotros nos reconocemos a cada uno entre nosotros lo que hacemos bien también nos decimos lo que nos parece mal pero nos reconocemos lo que nos parece bien y creo que el reconocimiento de un compañero hacia algo que has hecho tú bien o algo que te has esforzado por hacer bien o que has intentado hacer bien creo que a mí merece muchísimo la pena También estará claro que tenéis de todo el tiempo que lleváis juntos muchos automatismos ya ya os habéis de memoria os conocéis bien los compañeros ¿no? eso en los partidos también se ha reflejado Sí, sí la verdad es que sí y a la hora de salida de balón a la hora del pressing sí que tenemos sí que tenemos muchos automatismos y es para los jugadores que han llegado nuevos yo entiendo que es complicado porque a mí me costó mucho en mi momento y estamos intentando siempre intentamos ayudarles lo más rápido posible para que entre el equipo y la verdad es que los últimos jugadores que han llegado son muy inteligentes se han adaptado súper rápido a todo lo están cogiendo muy bien y la verdad es que no los automatismos es algo que lo han cogido muy rápidamente ¿Cómo es el trato de movilla? psicológicamente ¿cómo os trata? ¿cómo os motiva? Cuéntame un poco esa faceta de él A mí personalmente me parece un entrenador que siempre sabe dar conmigo en particular a mí yo por ejemplo soy muy rockero siempre me gusta mucho la música esa y las canciones que nos ponen desde los partidos siempre van por ese estilo rock and roll conectas muy rápido con él con la idea que quiere con lo que y es eso sí también presiona mucho te exige mucho sabe que el nivel que puedes dar y el nivel que quiere que des y te va a exigir hasta que lo des y si bajas ese nivel te lo va a volver a exigir y siempre va a estar encima tuyo eso ya es lo que te he dicho la presión está ahí porque hay que conseguir unos resultados hay que conseguir unos objetivos pero creo que que maneja muy bien a la hora de los futbolistas de saber manejar un poquito los estados de forma de cada futbolista y creo que eso lo maneja muy bien ¿el Celta B dirías que es el rival más completo o más difícil os lo ha puesto en los dos partidos que os habéis enfrentado a ellos? pienso que el Celta B por plantilla es espectacular el ritmo que tienen a la hora de de jugar el balón el contragolpe que tienen yo pienso que no al lado del Pontevedra creo que es un contragolpe mortal a la hora de las transiciones y además que es que aprovechan el nivel técnico que tienen es tan elevado que cualquier mínimo fallo de colocación les da tiempo a filtrar y a hacerte gol y creo que ahí sí que nos ha faltado un poquito de a lo mejor no sé si bajar ese ritmo creo que ha sido el rival más completo y el rival que más daño nos ha hecho y más incómodo nos ha hecho ese tipo Sí, yo pienso lo mismo que tú pero al final no ha habido ningún partido de goleadas en el grupo y al final siempre resultados ajustados y equipos que están en una buena racha y luego tienen otra racha mala yo creo que es muy importante como hemos lo he dicho varias veces lo de mantener la mente clara del objetivo partido a partido y ir con los pies en la tierra Sí, no al final es eso es lo que te estaba diciendo nosotros queremos disfrutar y ya te he dicho si hay que jugar 10 partidos más lo jugaba pero encantado los 10 partidos y queremos ir a eso partido a partido disfrutar del próximo día en Salamanca disfrutar a través del partido de la oportunidad de volver a demostrar que es lo que estamos lo que somos y lo que estamos intentando ser y yo creo que eso es un poquito la idea que tenemos que hay que estar tranquilos no tenemos ninguna presión nuestro objetivo era quedar entre los 6 primeros ahora está conseguido con los 28 puntos y a partir de ahora pues 100% ilusión y nada y a disfrutar y a intentar seguir demostrando lo que es este equipo y no mucho más ir partido a partido Ya centrándome un poquito más en ti ¿cómo te definirías como jugador? Yo como futbolista hace un año y medio te hubiera dicho que un jugador que le gustaba ir por banda centrar un jugador que le gusta buscar el área un jugador que le gusta atacar y ahora mismo te diría que soy un jugador que piensa que necesitan mis compañeros de mí que necesita el equipo de mí ese partido si ese partido me tengo que quedar más pegado a la banda para que el lateral venga conmigo pienso mucho más en las acciones que puedo ayudar yo al equipo buscar mi jugada o llegar y hacer mi jugada por la banda la verdad es que en esto he cambiado mucho tengo mucho que agradecer al club porque me está ayudando mucho a ser mucho más maduro a la hora del juego a mis compañeros también al cuerpo técnico pues me están ayudando mucho a madurar y a ser más futbolista y ahí sí que he cambiado bastante en mi medio la verdad es que solo tengo palabras para agradecer al Zamora y al cuerpo técnico a mis compañeros ¿cómo se vive en Zamora? cuéntame ¿qué te parece la ciudad? ya yo ya te digo mis abuelos y mis padres son de aquí y yo desde pequeño pues siempre veníamos a por los ajos siempre veníamos al mercado he vivido mucho por aquí a los lobos a tomar unos pinchos siempre o sea yo ya conocía Zamora pero ahora pues viviendo ya una vez aquí es una ciudad muy tranquila es una ciudad que muy bien o sea es que vivimos nosotros por ejemplo vivimos casi en el centro y está todo cerca el trato es muy amable de todo el mundo nos conocemos con los vecinos el trato es muy amable la verdad es que es para estar muy contentos con Parra y con Valle ¿qué tal la convivencia? muy bien ¿no? sí llevamos desde el año pasado ya vivimos juntos estuvimos todo el confinamiento viviendo juntos los tres meses que estuvimos aquí encerrados los tres juntos en un piso que era diferente al de este año era mucho más pequeño y la verdad es que hemos hecho yo con Valle ya llevo jugando cuatro años los años también en Numancia y espectacular o sea no sé les tengo mucho que agradecer también a ellos a la hora de de ayudarme muchos días bueno ahora te quería preguntar un momento dos momentos complicados de la temporada ha sido la lesión de de Juanan y de y de Adi Herrera sé que tenéis buenos compañeros y se han hecho fichajes pero ¿cómo viviste este momento? estos dos momentos vamos yo en el momento que se lesionó a Juanan a mí me afectó mucho lo que pasa es que a los dos días hablo con él y y él me da me manda un mensaje o sea me escribe y me dice que era el momento de asumir más responsabilidades él ya pensando ¿sabes? en ayudar al equipo y en ese momento me di cuenta joder si este tío está así con la rodilla hecha polvo y está pensando ya en el equipo antes que en sí mismo yo no puedo hacer yo no puedo ser diferente o sea tengo que dar dos veces más de mí para poder ayudarle o para para poder suplirle en el campo para poder ayudar a mis compañeros a que no se note que se nota igualmente porque es un placer futbolista y con Adri lo mismo con Adri lo mismo porque Adri ya por la mañana notaba molestias y luego por la tarde eso y con Adri estábamos jugando los dos allá arriba y sí que nos conocemos nos llevamos nos estábamos haciendo ahí buenas migas y sí que estuve hablando con él y con Adri lo mismo es que al final en ese vestuario la palabra Ubuntu es religión y para nosotros es lo más importante intentamos que todo el mundo esté bien y claro ya el colofón fue el miércoles aparte de la victoria de la vuelta de 100 no bueno es que no os podéis ni imaginar lo que ha trabajado así el parado ha sido una auténtica locura íbamos por ejemplo a las 8 de la mañana estaba en la clínica haciendo ejercicios se marchaba a entrenar luego por la tarde volvía a ir a la clínica si ahí van a dar el suelo para ganar movilidad en el pie una auténtica locura es un trabajador nato es un ejemplo para todos y espero que le lleguen muchísimos más momentos buenos esta temporada bueno y por último un deseo para acabar la temporada que sigamos disfrutando que sigamos disfrutando sea donde sea que demos como queremos que sigamos disfrutando que la afición y el equipo estén unidos y que podamos disfrutar de todo lo que venga de los partidos que vengan sea contra quien sea que sigamos disfrutando y podamos seguir disfrutando juntos que ahora con esto del COVID es muy complicado es fastidiado pues bueno Guille muchas gracias por la entrevista a ti a ti muchísimas gracias por eso por este ratito por dejar por dejarme ver un poquito que me conozcáis un poquito más y nada encantado de la vida pues bueno pues un abrazo enorme espero verte pronto y que acabe muy bien la temporada igualmente muchas gracias a ti un abrazo adiós